Se da la partida de la décima segunda carrera. Larga al fondo del evento El Amor de Mi Vida. Va saliendo Bato Canón a buscar la punta, Aitana lo hace por fuera. Tercero Simple de Aves, cuarto Chugal. Luego se aprecia One Love, más atrás Cisalpina, junto con Reni Esar. Llegan a los 700 metros, Bato Canón ligeramente en la punta. Simple de Aves en el segundo lugar. Tercera Aitana, cuarto Chugal, quinta Reni Esar. Luego se aprecia por la vía afuera a One Love. Van llegando a los 400 metros. Simple de Aves, Aitana pelea en la punta. En el tercer puesto por dentro Bato Canón, cuarta Reni Esar. Luego One Love, faltan 250 para la meta. Por fuera Aitana va quedando en la punta. Simple de Aves a cabeza, tercera Reni Esar. Faltan 120, Aitana en la punta. Simple de Aves a cabeza y Reni Esar por dentro que sigue bajando. Reni Esar por dentro, Aitana por fuera. Las dos iguales y llegaron. Tercero Simple de Aves, cuarto Chugal, quinta Intergaláctica. Luego remata Rosenthal, One Love, Cisalpina, junto con Bato Canón. También el cenizo Núñez. Llegada de fotografía en la penúltima carrera. Entre los números uno Reni Esar y el ocho Aitana. El catálico en la punta. Faltan 12, Aitana, junta 3, Aitana, junta 3, Aitana, junta 3, Aitana. Aventura Unida, junta 13, Aitana, junta 14, Aitana, junta 14, Aitana, junta 9, Aitana, junta 15, Aitana, junta 15, Aitana, junta 25. Gracias por ver el video.